A mí de pequeño me pegaba porque me gustaban los videojuegos. Yo también sé lo que es sentirse discriminado. No puedo ser racista ni misógino. Sé lo que es que alguien te acose por ser como eres. Que haya mujeres y personas de otro color en los videojuegos, pues está bien. Pero es que a veces se pasan. Entiendo que quieran verse representados, pero es que no hay que romper el realismo. Si no, es que no consigo meterme en la historia. Ahora mismo hay igualdad entre hombres y mujeres. Si no pueden llegar al máximo nivel de los eSports es porque siempre hay alguien mejor que tú. A veces te toca. No creo que ser mujer sea un problema. A todos los insultas de mil maneras. Además, a Jazz les quedan mejores cosplays y entran gratis a los eventos solo por ser chicas. Aquí si se discrimina a alguien es a mí. Pues no me han metido un baño de dos horas, por soltar una palabra un poco controvertida. Yo les estaba explicando a un compañero de SoloQ cómo moverse en la botlane. La política se está metiendo en los videojuegos. Ojalá fuera como antes, donde un juego era bueno y no había propaganda de por medio. Esos eran tiempos mejores. Los videojuegos mueven mucha gente. Espero que no se metan al carro de lo políticamente correcto por contentar a nueva gente que nunca ha jugado a juegos. Nos están dejando de lado a los que llevamos toda la vida.